Hola amigos, bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a dibujar a Marge Simpson y vamos a empezar por los ojos, estos ojos tan característicos redondos de la familia Simpson. Hacemos primero uno y luego otro. Este como una media luna. Ahora vamos a dibujarle la nariz, así, de forma chata. Hacemos los ojos y ya tendríamos la parte de los ojos. Ahora vamos a hacer la boca. Desde este ojo vamos a tirar una línea hacia abajo y la metemos hacia adentro, de esta forma. Y ya tenemos la parte de arriba. Ahora vamos a hacer la parte de abajo de la boca y el cuello. De esta forma. Ya veis que es muy sencillo. Aquí en la parte izquierda vamos a hacerle una oreja. De esta forma. Y ahora vamos a dibujar el collar de perlas que tiene en el cuello. Dibujamos una, otra, otra. Así, en forma de círculos pegados al cuello. De esta forma. Podéis también hacer parte de los brazos y el vestido. Ahora vamos a ir con el pelo, que es la parte más característica de March. Y en este sentido vamos a hacer como si fuese una nube de algodón, pero en la cabeza. De esta forma. Y vamos a ir haciendo semicírculos hasta completar todo el pelo. Y ya lo tenemos. Ya tenemos listo nuestro dibujo de Mark Simpson. Dime en los comentarios que te ha parecido este dibujo. Dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal para los próximos dibujos. Nos vemos en el próximo vídeo de Dibu Clases. Chao, chao.